Dicen que el paraíso mide unos 100 metros de largo por 70 de ancho. Que solo entran unos pocos y menos aún logran tocar el cielo con las manos. ¡Sancé con la mano para mí! ¡Parece partir el gol! En la Copa del Mundo, no somos nadie. The England Bears protesting for the Ramp-Rae. Mundial Brasil 2014. Transmisión especial. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio Publicitario. Con Arnet puedo acceder a todos los partidos. Tengo programación exclusiva, estadísticas, hasta puedo elegir con qué cámara mirarlos. Ya le mensajeé al arquero para avisarle que da mejor de perfil derecho. Conectate. Ingresando en arnet.com.ar puedes seguir todos los partidos. Además, puedes ser director y elegir entre seis cámaras. Ver miles de clips con la previa, los vestuarios, goles, estadísticas y las entrevistas. Disfrutalo vos también. Contrata a Arnet llamando al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet. Consulta vigencias, condiciones comerciales y disponibilidad de servicios y de contenidos en arnet.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anonymous, Amor de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3639453738. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocer Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. Lo peor que te puede pasar es no saber lo que te va a pasar. La Nación presenta Biblioteca Sidney Sheldon, el maestro del suspenso. Una oportunidad para tener los mejores títulos del autor que dejó sin aliento al mundo entero. Desde el viernes 20 a solo 44 pesos con 90. Más el cupón que viene con tu diálogo. La Nación. Copa del Mundo Brasil 2014. Metro 951.com. Está en el Mundial. Cada día, mirá lo mejor de la Copa del Mundo en Metro. Los mejores videos, fotos y comentarios. Los principales programas en la Copa del Mundo. Todo lo que escuchas del Mundial. Lo vas a poder ver en Metro 951.com. El Mundial. Conectado a tus sentidos. Bonacua es el agua mineral natural que nace en las sierras de Córdoba. Y la disfrutás en la botella más liviana del mercado. Más fácil de comprimir, más fácil de reciclar y genera menos residuos. Nos mueve cuidar el planeta. Y a vos, Bonacua. Eso que te mueve. En Mercedes-Benz, hacemos que hasta tu Sprinter sea mucho más fácil de llevar. Te financiamos hasta 150.000 pesos de tu Sprinter Furgón o Chasis. Con tasa fija en pesos y a 12 meses. Infórmate en cualquier concesionario de la red. O en www.mercedes-delmedio-benz.com.ar Mercedes-Benz. Válido del primero del 6 al 30 del 6 de 2014. CFT cada peso en 1.015,06%. Financiación otorgada por Mercedes-Benz, compañía financiera argentina Sociedad Anónima. Una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Con domicilio en Azucena Villaflor, 435 Segundo Piso Cava. Cuyos accionistas extranjeros no responden por sus operaciones en la República Argentina. Ley 25.738. Tu marido que es un volante de contención. Tu mamá que te tira centros para las comidas. Y tu compañera de trabajo que ataja tu mal humor. Este mes en Olalá, arma tu equipo. Descubrí el Dream Team que te acompaña a transitar la vida. Además, una charla de chicas con Florencia Bertotti. Una sección especial por el Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaholala.com. Olalá. El matafuego, ten Melisam. El matafuego, ten Melisam. El matafuego, ten Melisam. El matafuego. Mata fuego, Melisam. Mata el fuego y protege tu vida. El matafuego. Soñá despierto. Llega a Corteo. El más bello espectáculo del Circo du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de junio al 3 de agosto en el Complejo al Río. En Corteo. Vas a poder disfrutar de todos lados. Son su carpa 360 grados. Entradas en venta en tiquetec.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Circo du Soleil. Vení a soñar despierto. Pruebas y condiciones en BBVA francés.com.ar. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad. Ahora conocés tu banco. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Viví el Mundial con la camiseta puesta. Porque llenando tu tanque más 80 pesos, te llevas una camiseta de Argentina. Para alentar a nuestro equipo con toda la energía. Hoy combustibles. Pura energía argentina. Promoción válida para la República Argentina del 1 de mayo del 31 de julio de 2014. O hasta o tal stock de 5.000 camisetas. Solo válido para carga de combustible líquido. Máximo 2 camisetas por carga. Válido en todas las estaciones de servicio de hoy combustibles a la promo. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Una esfera capaz de girar sobre su propio eje. Y hacer gritar a millones. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky. En vivo. Desde Río de Janeiro. El Mundial. Está en Metro. Descubrí el Mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com Despegar.com Viajar es posible. Dejar esas rayitas en la pared. Ya está. Ya llegó. No somos nadie. Está en el Mundial Brasil 2014. En vivo. Desde Río de Janeiro. Con Juan Pablo Barsky. Transmisión especial. Metro. Estás escuchando. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. GSK. Es una empresa farmacéutica y del cuidado de la salud. Líder mundial en investigación. Comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas. Para hacer más. Sentirse mejor. Y vivir más tiempo. ¿Sabías que en Villa de Boto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoces tu banco. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Va a salir la selección nacional. Si estás sentado y tu corazón se acelera, en ciertas ocasiones puede ser normal. Suiz Medical Medicina Privada. Disfruta los síntomas de la pasión. Suiz Medical. 0810-333-2244. Suponintendencia de servicio de salud. Órgano de control 0800-222-Salud-725-833-www.bcsssalud.gov. Registro nacional de la medicina. Preparan 1-20-132. Sólo Deportes es un nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Una pasión nacional. Sólo Deportes. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de un millón y medio de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados, presidencia de la nación. Comienza otro mundial. Millones de fanáticos alentando al equipo de sus estómagos. Se erizan las papinas, se hace agua la boca. 32 equipos y un sueño, saborear la gloria. Dos grandes pasiones argentinas se juntan. Entra en MundialHavana.com.ar, vota partido a partido y participa por productos oficiales de la selección y packs exclusivos Habana. Promociones sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en MundialHavana.com.ar. En Mercedes-Benz, hacemos que hasta tu Sprinter sea mucho más fácil de llevar. Te financiamos hasta 150.000 pesos de tu Sprinter furgón o chasis, con tasa fija en pesos y a 12 meses. Infórmate en cualquier concesionario de la red o en www.mercedes-delmedio-benz.com.ar. Mercedes-Benz. Válido del primero del 6 al 30 del 6 de 2014. CFT cada peso 1.015,06%. Financiación otorgada por Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Con domicilio en Azucena Villaflor 435 Segundo Piso Cava. Cuyos accionistas extranjeros no responden por sus operaciones en la República Argentina. La E-25.738. Viví el mundial con la camiseta puesta. Porque llenando tu tanque más 80 pesos, te llevas una camiseta a la Argentina. Para alentar a nuestro equipo con toda la energía. Hoy combustibles. Pura energía argentina. Formación válida para la República Argentina del 1 de mayo del 31 de julio de 2014. O hasta otra stock de 5.000 camisetas. Solo válido para carga de combustible líquido. Máximo dos camisetas por carga. Válido en todas las estaciones de servicio de hoy combustibles a la promo. El tour destinológico se despide en la ciudad mágica de Buenos Aires. Me quedo con 7 de diciembre a las 17 horas en el Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta en www.tambionica.com barra yo voy. 15% de descuento clientes BBVA francés. Tambiónica en el Hipódromo de Palermo. Vos también vas a poder decir yo estuve en el tour destinológico. Invita Orígenes Seguros. Ver bases y condiciones en www.bbvafrances.com.ar En publicidad hay ideas que llegan a festivales y otras que llegan más lejos. Se viene la quinta edición de los Premios Obrar. Un reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino a aquellas campañas de bien público que se atreven a mejorar el mundo. Inscribí tu caso en www.premiosobrar.org La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás. Todo está hecho con acero. Asimlar Grupo ArcelorMittal. Más de 70 años acompañando cada momento de tu vida. Guau, te compraste un Etios. Sí, es mi primer Toyota. Guau, mira cómo anda. Sí, anda bárbaro. ¿Y consume mucho? Nada. Y mira todo el espacio que tiene. Buenísimo, porque yo no ocupo nada. Dale, 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 llévame, llévame, llévame. Durante el mes de junio tené tu Etios 5 puertas X desde 117 mil pesos. ¿Qué esperás? Hacete feliz con Etios, mi primer Toyota. Oferta valida en todo el territorio de la República Argentina es el día primero hasta el 30 de junio de 2014. El pre-sindicado se refiere al vehículo Toyota Model Etios 5 puertas X origen Brasil. Incluye ni gastos de patentamiento. En el caso de Toyota Argentina, sociedad anónima, Q33, 67, 91, 39, 36 y un 9 con domicilio en roca, 12, kilómetros, 81, 0, 20, de Buenos Aires. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Llegó el momento en que el mundo deja de girar. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky. ¡Vos controles! ¡A lo go! 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 En vivo desde Río de Janeiro. El Mundial está en Metro. Descubrí el Mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com Despegar.com Viajar es posible. Entonces creó al hombre y lo hizo dueño del césped. Este creó una esfera y la hizo dueña de todos nuestros sueños. Sin la copa del mundo, no somos nadie. En vivo desde Brasil con Juan Pablo Barsky. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Hacé tu sueño realidad en 60 meses. Con Fiat Vos podés alcanzar tu nuevo Siena EL en 60 cuotas de 1.400 pesos más anticipo. Acercate a un concesionario oficial Fiat y descubrí todo lo que tenemos para vos. Ver términos y condiciones de financiación en www.fiat.com.ar. En cumplimiento de la resolución 173 barra 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silpa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Empezó la Copa del Mundo. Descubrí el Mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com. Durante junio y julio. En vivo desde Río de Janeiro. Un equipo quiere cumplir un deseo. Despegar.com es cumplir tu sueño. Despegar. Te lleva al Mundial. Cada día. Sentí la Copa del Mundo. En Metro. Bienvenido a tu mundo. Bienvenido a la Copa del Mundo. Con Despegar. Y Metro 95.1. El Mundial. Conectado a tus oídos. Despegar.com. Viajar es posible. Dame pelota, porque comprando cuatro amortiguadores Freak Road, te llevas una pelota de regalo. Hace un golazo. A tu auto ponele Freak Road. El nombre del amortiguador. Bases y condiciones en Freak Road.com.ar. Rock B.A. presenta Camino a Abbey Road, el gran premio. Tu banda puede grabar su disco en el mejor estudio del mundo. www.caminohabbeyroad.com.ar. Inscríbete desde el primero de julio y participá por este y muchos premios más. Bases y condiciones en www.caminohabbeyroad.com.ar. Estos últimos dos años le hiciste mucho daño. Claro, no pensaste en él. Pensabas en vos. Ahora querés reparar todos esos daños. Pero ¿cómo? Fácil. Con la nueva línea 3M Blindaje Platinum. Que repara dos años de daño y blinda tu pelo contra daños futuros. 3M. Resultados de salón todos los días. Hola, soy Simón. Antes, cuando jugaba a Argentina, si me llamaban, no atendía. Pero acá en La Puna, tan lejos, te cambia un poco la perspectiva. Y ahora si me llamás al celu o al fijo, mejor. Llámame cuando hagamos un gol. Un córner, un saque lateral, pero llamame. Contratá Arnet 10 Megas Wi-Fi más llamadas locales libres a fijos y a celulares. Todo por 170 pesos por mes los primeros tres meses. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet. Promoción válida del primero del 30 de junio de 2014. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnicas, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en arnet.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima y Siamado de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quito 3639453738. Escuela Motivarte. Curso de fotografía. Un mes bonificado. Motivarte.com. Vení a vivir una experiencia distinta en la noche de Palermo. Un recorrido por los mejores bares. Shows en vivo. Lo mejor del circo. Shots y tragos gratis. Entrada VIP a Club Niceto. Nos encontramos todos los viernes a las 23 horas. Honduras 5730 para la acreditación. En Circus. Y basta sorprender. Más información en facebook.com barra Circus Night Experience. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontra el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Hace tu sueño realidad en 60 meses. Con Fiat vos podés alcanzar tu nuevo Siena EL en 60 cuotas de 1.400 pesos más anticipo. Acercate a un concesionario oficial Fiat y descubrí todo lo que tenemos para vos. Ver términos y condiciones de financiación en www.fiat.com.ar En Morón, primer festival juvenil latinoamericano de cortos ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com barra Festival de Cortos Morón o en www.moron.gov.ar Municipio de Morón. Querida Axila, sos la única parte de mi cuerpo que mantiene la piel de bebé. Por eso te voy a cuidar con delicadeza. Y el cuarto de crema humectante que solo el antitranspirante DAP me puede dar hará que seas la piel más suave, hermosa y delicada. Para mostrarte sin vergüenza. Con amor, Nati. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. 22 locos atrás de una pelota. Mirá a tu alrededor. Sin mundial, no somos nadie. Juan Pablo Varsky en vivo desde Brasil. No somos nadie. Está en el mundial. Metro. Descubrí el mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Entonces creó al hombre y lo hizo dueño del césped. Este creó una esfera y la hizo dueña de todos nuestros sueños. Sin la copa del mundo, no somos nadie. En vivo desde Brasil con Juan Pablo Varsky. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Si sos de las que eligen la alfombra verde a la alfombra roja, de las que prefieren una tarde al sol más que una noche a full, y de las que cierran el paraguas cada vez que llueve, Antial es para vos. Descubrí sus tres nuevas líneas de cuidado capilar, shampoo, acondicionador y tratamientos, especialmente formulados a base de ingredientes puros y naturales, aceites, esencias y semillas, para devolverle a tu pelo su auténtica fuerza y vitalidad. Antial, la naturaleza a tu alcance. ¿Elegís escuchar Metro? Elegís viajar con despegar.com. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. ¡Fuerza bruta! ¡Es una fiesta alrededor del mundo! ¡Y explota en Buenos Aires! Funciones de miércoles a domingo. Sala Villa Villa. Sendo cultural de Coleta. Invita a Citroën. Compra tus entradas por Tiquetec o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes Citroën. Ver bases y condiciones en www.citroën.com.ar Aupicia Tron. Rápida acción. ¡Fuerza bruta! ¡Fuerza bruta! Estos últimos dos años le hiciste mucho daño. Claro, no pensaste en él. Pensabas en vos. Ahora querés reparar todos esos daños. ¿Pero cómo? Fácil. Con la nueva línea 3M blindaje Platinum que repara dos años de daño y blinda tu pelo contra daños futuros. 3M. Resultados de salón todos los días. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a Coca-Cola de Argentina punto com punto ar y encontra el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Solo deportes y un nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar una pasión nacional. Solo deportes. Cinemark mejoró para vos. Ahora vas a poder comprar tus entradas directamente en nuestro sitio web sin hacer filas y sin pagar de más. Es muy fácil. Compras tus entradas, recibís un código QR y entras directo a la sala. Además, vas a poder reservar y elegir la ubicación. ¿Qué estás esperando? Ingresa hoy en www.cinemark.com.ar y sorprendete. Querida maquinita, después de usarte mis axilas quedan todas coloradas. Y encima hasta el 36% de lo que quitás es piel. Pero se acabó. Con el cuarto de crema humectante que solo el antitranspirante DAP me da, mis axilas van a tener la más suave, hermosa y delicada piel. Con cariño, Flor. En junio, no solo baja la temperatura. Llévate una Chery Tigo con motor 2.0, airbags, llantas de aleación y faros de LED con bonificaciones de hasta 22.140 pesos. Acercate hoy mismo a un concesionario. Chery, el motor de tu vida. Con una buena calefacción no existe ropa de invierno o de verano. Hay solo ropa de entrecasa. Del 17 al 20 de junio, feria de descuentos en Easy. Tenés hasta un 25% en calefacción. Hay descañerías y accesorios para instalaciones de gas. Además, pagando con tarjetas en COSUT, 18 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy. ¿Vos podés? 9 horas, 40 minutos. Antes, el pelo brazo se volvió un problema a lo largo del día. 18 horas, 50 minutos. Ahora podés mantener tu pelo impecable durante horas. Probá el nuevo Cedal Pureza Refrescante con té verde y extractos cítricos que le da a tu pelo una limpieza refrescante y sensación de frescura por mucho más tiempo. Nuevo Cedal Recarga Natural Pureza Refrescante. Cuidamos a los pulmones que alientan, a la piel que en nuestra segunda camiseta, a los músculos que se tensan y al corazón que late más fuerte que nunca, esperando que el sueño se haga realidad. En Swiss Medical, cuidamos lo más importante de esta pasión. A vos, Swiss Medical Medicina Privada. Más argentinos que nunca. 0-810-333-2244. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de Control 0-800-222-725-833-www.sssalud.gov. A la registra nacional de la medicina. Preparan 1-3-3-3-3-2. A la hora de los sueños, quiero ser mejor. Que me acompañe en mi lado el amor. Quiero intuición. Quiero ser mejor. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Hay un solo deporte que puede cumplir 40 millones de sueños en un solo mes. Dejan el ponte, fíjense de mar. Chami, ahí que la perdemos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Brasil 2014. Sin la Copa del Mundo, no somos nadie. El Viro desde Brasil con Juan Pablo Barsky. Está en Metro. Descubrir el mundial con Metro. Te lleva a despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Dirán que el mundo se detuvo en junio. Y es verdad. Sin el ideal, no somos nadie. En vivo, desde Río de Janeiro, Juan Pablo Barsky. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Lo que te rodea. Lo que te rodea. Puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artuzzi. Sumigauto. Sumigauto. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Onda Motor de Argentina. Movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños. En junio, no solo baja la temperatura. Llévate un Cherry Fullwing con Airbags. ABS más EBD. Y levanta cristales eléctricos. Con bonificaciones de hasta 13.940 pesos. Acercate hoy mismo a un concesionario. Cherry. El motor de tu vida. Hacete falta central de café en Facebook. Y participá por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Viví el mundial con la camiseta puesta. Porque llenando tu tanque más 80 pesos, te llevas una camiseta de Argentina. Para alentar a nuestro equipo con toda la energía. Hoy combustibles. Pura energía argentina. Promoción válida para la República Argentina del 1 de mayo del 31 de julio de 2014. O hasta agotar stock de 5.000 camisetas. Solo válido para carga de combustible líquido. Máximo dos camisetas por carga. Válido en todas las estaciones de servicio de hoy combustibles adheridas a la promo. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi, está bien cuidado. Galeno 1825. Tu primer plan médico. Llámanos al 0800 777 4253. Superintendencia Servicio de Salud Organismo de Control 0800 222. www.salud.gob.a. Inscripción 1285. ¡Guau! ¡Te compraste un Etios! Sí, es mi primer Toyota. ¡Guau! ¡Mira cómo anda! Sí, anda bárbaro. ¿Y consume mucho? Nada. Y mira todo el espacio que tiene. ¡Buenísimo! Porque yo no ocupo nada. ¡Dale, dale, dale! ¡Llévame, llévame, llévame! Durante el mes de junio tené tu Etios 5 Puertas X desde 117 mil pesos. ¿Qué esperás? ¡Hacete feliz con Etios, mi primer Toyota! La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. A CINDAR Grupo ArcelorMittal. Más de 70 años acompañando cada momento de tu vida. El E-Colding sigue conquistando al público con su disco Halcyon Days. No te quedes afuera y conseguís Halcyon Days. En todas las disquerías del país y tiendas digitales. ¡Qué vida musculosa! No es verdad que no combines con nada. El tema es que no podía mostrar mis axilas en público, pero eso va a cambiar. Voy a hacer que mis axilas tengan la piel más suave, hermosa y delicada. Con el cuarto de crema humectante que solo el antitranspirante da, me puede dar. Para que así volvamos a salir juntas. Con cariño, Paula. El swing invade Buenos Aires. El miércoles 18 de junio a partir de las 20 horas. Viaja en el tiempo con Swinging Party en Miseto Club. Clase de baile, tragos y peinado en retro. Orquesta en vivo. Mariano Masolo. Miseto Vega 5510, Palermo. Entradas en venta por Tiquetech. Estos últimos dos años le hiciste mucho daño. Claro, no pensaste en él. Pensabas en vos. Ahora querés reparar todos esos daños. Pero ¿cómo? Fácil. Con la nueva línea 3M blindaje Platinum. Que repara dos años de daño y blinda tu pelo contra daños futuros. 3M. Resultados de salón todos los días. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo, nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Despegar.com. Te lleva al torneo de tenis más prestigioso del mundo. Como si estuvieras ahí. Wimbledon 2014. A partir del 22 de junio, todos los días. En la programación de metro. Dar y Nietzsche, vivo desde Londres, Inglaterra. Wimbledon 2014. Con Alitalia, elegí como la. Vuelos diarios a Roma y más de 80 destinos internacionales. Despegar.com. El mejor precio para el hotel. Cinco asiáticos atrapados en la diminuta cocina de un restaurante. Llega a Buenos Aires después de 100 puestas en escena alrededor del mundo. El dragón de oro. Sábados 22 horas. Reservas. Teatrobequet.com. Onda Motor de Argentina. Movilizamos al mundo, guiados por el poder de los sueños. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Sin la Copa del Mundo, no somos nadie. Transmisión especial desde Brasil con Juan Pablo Barsky. No somos nadie. Está en el Mundial. Metro. Descubrí el Mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Y ahora hacemos un cambio de frente. De Buenos Aires a Brasil en un instante. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky. En vivo desde Río de Freire. Transmisión especial. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Viajando por el mundo, descubrí glaciares, montañas, desiertos, selvas, cascadas y playas. Viajando por nuestro país también. Con hoteles despegar.com. Subite a tu chero. Después de primera y recorrer a Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles para escaparte en auto. Hotel en Salta, cuatro estrellas, desde 467 pesos por persona en base doble. Hotel en Mar del Plata, tres estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Hotel en Bariloche, tres estrellas, desde 443 pesos por persona en base doble. Recorre el país con hoteles despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero ser mejor colchón. GSK es una empresa farmacéutica y del cuidado de la salud. Líder mundial en investigación. Comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas. Para hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. ¡Wow! ¡Te compraste un Etios! Sí, es mi primer Toyota. ¡Wow! ¡Mira cómo anda! Sí, anda bárbaro. ¿Y consume mucho? Nada. Y mira todo el espacio que tiene. ¡Buenísimo! ¡Porque yo no ocupo nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Llévame, llévame, llévame! Durante el mes de junio tené tu Etios 5 puertas X desde 117 mil pesos. ¿Qué esperás? ¡Hacete feliz con Etios, mi primer Toyota! La oferta valida en todo el territorio de la República Argentina desde el día primero hasta el 30 de junio de 2014. El precio indicado se refiere al vehículo Toyota Model Etios 5 puertas X hoy en Brasil. Tu marido que es un volante de contención. Tu mamá que te tira centros para las comidas. Y tu compañera de trabajo que ataja tu mal humor. Este mes en Olala, armá tu equipo. Descubrí el Dream Team que te acompaña a transitar la vida. Además, una charla de chicas con Florencia Bertotti. Una sección especial por el Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en RevistaOrala.com. Olala. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrich, la fragancia de los hombres. ¿Te gusta la música en vivo? Movistar Free Music te acerca a los mejores shows en Perros de la Calle. Ahora, la única entrada que necesitas es escuchar Perros de la Calle. Desde tu casa, auto, tren, oficina, bondi o desde donde quieras. Escucha los mejores temas en vivo de las bandas que se presentaron en el Movistar Free Music. Entra a eventos en comunidad. www.movistar.com.ar para eventos en comunidad. Y entérate de los próximos shows. Movistar Free Music. La mejor música para la comunidad movistar. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores. Evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de un millón y medio de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook. Y participá por desayunos y mediendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. En Morón, primer festival juvenil latinoamericano de cortos ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com barra festival de cortos Morón o en www.moron.gov.ar, municipio de Morón. Va a salir la selección nacional. Si estás sentado y tu corazón se acelera, en ciertas ocasiones puede ser normal. Suiz Medical Medicina Privada. Disfruta los síntomas de la pasión. Suiz Medical 0800 10333 2244. En Singenta promovemos una agricultura sustentable. Con investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que ayudan a producir más con menos, preservando la biodiversidad, trabajamos todos los días para asegurar la alimentación de una población mundial en crecimiento. Singenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Estos últimos dos años le hiciste mucho daño. Claro, no pensaste en él, pensabas en vos. Ahora querés reparar todos esos daños. ¿Pero cómo? Fácil, con la nueva línea 13M blindaje Platinum, que repara dos años de daño y blinda tu pelo contra daños futuros. 13M, resultados de salón todos los días. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Y entonces creó al hombre y lo hizo dueño del césped. Este creó una esfera y la hizo dueña de todos nuestros sueños. Sin la Copa del Mundo, no somos nadie. En vivo desde Brasil con Juan Pablo Barsky. Metro. Descubrí el Mundial con Metro. Te lleva. Despegar.com Despegar.com Viajar es posible. En minutos. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle. Perros.metro951.com Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido Urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Oh, mi señorina. Si ese teclado fuera una pianola, le cantaría una canción de amore. Probá mi quick de vegetales y escapémonos por un instante de labor. Sopa Norquik. La mejor opción entre comidas. Con Asatex.com volá a Bariloche por solo 2.013 pesos y pagálo hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Y si sos cliente del HSBC, tenés 15 cuotas y hasta 20 si sos premier o dance. Solo en Asatex.com Asatex. Basas y condiciones en Asatex.com Bonacua es el agua mineral natural que nace en las sierras de Córdoba. Y la disfrutás en la botella más liviana del mercado. Más fácil de comprimir, más fácil de reciclar y genera menos residuos. Nos mueve cuidar el planeta. Y a vos, Bonacua. Eso que te mueve. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores. Evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de un millón y medio de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. No, no, no. Ma per qué, amore mío. La galletita no es digna de su compañía. Probá mi quick de choclo a la manteca y dejate seducir por el mío aroma. Sopa Norquik, la mejor opción entre comidas. Escapada Marantiales, 3 por 2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Marantiales, Mar del Plata. 5-4-3-2-4-4-4-4-4. Solo deporte es un nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Una pasión nacional. Solo deporte. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrich, la fragancia de los hombres. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Rock B.A. presenta Camino a Abbey Road, el gran premio. Tu banda puede grabar su disco en el mejor estudio del mundo. www.caminoabbeyroad.com.ar Inscríbete desde el primero de julio y participa por este y muchos premios más. Pases y condiciones en www.caminoabbeyroad.com.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Revista del Gourmet. Este mes, chancho, del hocico a la cola. Tres chefs y un repertorio infinito de platos con cerdo. LAN, dulce. Nicolás Welch da su versión del biscuit yo con tragos clásicos. Con toques de autor. Revista del Gourmet. La suma de los placeres. En junio, no solo baja la temperatura. Llévate un Cherry Cuckoo Life 0 kilómetro. Con aire acondicionado, dirección hidráulica y faros antiniebla a solo 78.900 pesos. Acercate hoy mismo a un concesionario. Cherry, el motor de tu vida. ¿No sabés qué vas a comer hoy? En queesecome.com planificamos un menú semanal. Compramos todos los ingredientes y los llevamos a tu casa junto a un simple paso a paso para que cocines en 30 minutos. Ingresá en queesecome.com y haces tu pedido online. Porque es nutritiva. Porque es riquísima. Porque une. Y porque además podés disfrutarla por menos de 3 pesos por plato. Llegó semana de la sopa Nort. Durante todo junio aprovechá las más tentadoras ofertas para disfrutar de una rica sopa en familia. Con Nort, todo es mejor. Precio sugerido en supermercados para sopas crema regular. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Llegó el momento en el que el mundo deja de girar. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. ¡No somos nadie! ¡A lo go! 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 Desde Río de Janeiro. El mundial mundial está en metro. Descubrí el mundial con metro. Te lleva. Despegar.com Despegar.com Viajar Imposible.